Entrevista exclusiva, mano a mano en QM Noticias, ¿con quién? Con un crack del básquet, Generación Dorada. Hablamos de El Chapuno Sioni, sí, retiraron la casaca, se retiró el Real Madrid hace menos de dos meses, dejó la actividad de la selección en Río 2016, y entre otras cosas, El Chapuno decía lo siguiente. El Chapuno Sioni es un grupo de gente que ha hecho de la unión lo máximo, creo que nos hemos unido por unos intereses propios y realmente hemos sobrepasado muchos obstáculos, hemos hecho muchas cosas positivas, luchando siempre justo, dejando totalmente de lado lo que es el individualismo, dejando totalmente lo que es lo personal, y más que nada transmitir todo lo colectivo, y creo que eso nosotros lo tenemos que plasmar fuera de la cancha y tratar de explicarlo, porque me parece que en este país nos vendría muy bien ser mucho más unidos y todo empujar para el mismo lado. ¿Cómo viste a los chicos en América? Bien, la verdad que bien. Creo que ellos han sabido trasladar un poco esa filosofía que te dije anteriormente, por mala suerte no se pudo plasmar en los resultados. Pecó por ahí un poco de inexperiencia, que eso también lo tuvimos nosotros al principio, y es totalmente normal en este proceso. Creo que el equipo es un equipo que está preparado para poder competir a alto nivel, lo que bueno, tiene que madurar como nos pasó a nosotros también. Nosotros también pecamos de inexperiencia varias veces, lo que pasa es que uno no se acuerda, porque ha pasado muchos años atrás. Yo apurecí en hablar con Susbieles, hablábamos de vos, que se retiran las camisetas, las casacas y demás, de Manuel le quedan dos años, y me dijo, siempre es bueno tenerlos cerca. No quiero tampoco comprometerme 100% en algo, porque me parece que todavía tengo que procesar un poco lo que es el retiro, tengo que procesar un poco qué es realmente lo que quiero. Uno me parece que tomar una decisión muy apresurada a veces puede llevar a lo que es error, y creo que las cosas hay que ir meditándolas, saber muy bien lo que el cuerpo y la mente va deseando. Así que, bueno, más que nada ahora tranquilidad. Obviamente trataré de ayudar a la capa en lo que más pueda, y ya veremos en el futuro de qué manera o cómo lo haré. Hubo una generación dorada que ganó todo, o que ganó muchísimas cosas, pero se retiraron dos camisetas, la de Manu y la tuya. ¿Por qué querés que fue así? Bueno, digamos que... La alcuna parece para la capa. Se buscó al más talentoso y al menos talentoso, digamos que pasó un paralelismo, pero bueno, la verdad que es un orgullo. La verdad que hay que agradecer muchísimo esto. Creo que es un gran honor, y me siento muy contento por eso. Pero bueno, sí, somos un poco la cara visible de lo que fue la generación dorada, junto con Roberto, con Luis, con muchos jugadores, hay muchos jugadores. Lo que pasa es que, bueno, nosotros fuimos lo que más nos mantuvimos con el tiempo, y bueno, obviamente que es un agradecimiento y agradecer de mi parte todo eso que se ha hecho. Muchas gracias, Chapo. Gracias. ¿A qué le ha pasado justamente Chapo Nocioni? Es un orgullo que haya retirado. Sí, no, la marcha es... Escuchame, el Chapo Nocioni es el jugador sacando a Manu como que el que más... El emblema. El que más transmitía, me parece. El mayor representante de esa generación. Sí, sin duda. Bueno, por algo retiraron la casaca de él. Imaginaste. Y de a Manu. Absolutamente ninguna más.